Quiero, quiero, quiero Quiero y necesito, quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos, quedarme contigo y fundirme en tu ser Amanecer siendo el sol de tus valles Amanecer junto a ti, amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrarte en tierra prometida y que un soplo de vida te haga florecer Amanecer dando gracias al cielo Y anochecer junto a ti Y anochecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Borrar de tu alma los temores y que te enamores de mi más que ayer Y amanecer enredado en tu calle Amanecer junto a ti, amanecer Amanecer siendo el sol de tus valles Amanecer junto a ti Y amanecer Quiero, quiero y necesito Quiero Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha A don Lamberto Quintero, lo seguí una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado, rubieron dos R15 Ahí dejaron a un muerto, que enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte, vuelven a sonar más tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podría olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Poco sale a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba al diablo suelto Manuel encilla una yegua También supo otro masino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba que mala pata Que jugada de destino Que jugada de destino Un tipo grita en la calle Ay que rechu las caderas No se refería a la yegua Y eso si son tiznaderas Manuel le dio vuelta al potro Y el otro saco pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigos hubo del caso Aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuajos y tierra Ya no sale a las ciudades Ya con esta me despido señores Y le recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Música Admiro mucho a esas sendas Que corren por la pradera Música Por sus encantos que tienen Me vuelvo loco por ellas Tal como lo hace el potrillo Cuando lo rodea una yegua Música Música Señores Soy como el viento Que no lo calienta el sol Música Tomador con mucha suerte A donde quiera que voy Hay dos o hasta tres mujeres Que suspiran por mi amor Música Música El césped que estoy trotando Es muy digno por las flores Música Yo tengo aquel privilegio Que quisiera cualquier hombre Maravillosa es la vida Cuando se tiene ilusiones Música A pesar de todo tengo Un sentimiento muy noble Música Mi corazón no es de acero Como muchos nos suponen Siembro amigos donde puedo Por supuesto valentores Música Mi amor es por las mujeres Su belleza es muy divina Música Música Aquí está su domador Para lo que ustedes pidan Yo seguiré viento en popa Mientras le llueva la milpa Música 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 Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron Como persona de honor Se dijeron los Martínez Cayó en las redes el león Y no te agüites, primo Como a las dos de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Adrián Bailón lo cazó Pone Simón su compadre Mi mente lo asesinó Y a los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián Bailón lo cazó Adrián dame mi pistola No me esqueces mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que se encerraba el misterio Porque al matar a un compadre Es ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era buen gallo de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él por su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba De Monterrey a Linares Salieron una mañana Un grupo de pederales En busca de hierba mala Que se hallaba entre la sierra También el que la sembraba Cuando llegaron al punto Un rancho en la madriguera Le preguntan a un viejito Donde se encuentra barrera Que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito les contesta No se de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno He nacido en la petaca Barrera se encuentra arriba Que ni con perros lo baja Y el puro estado de México casa Eso Se escucharon los aullidos De toda fiera salvaje El jefe le dice a todos Yo matare al que se raje Que de llevarme a barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedando todos dormidos Quedando todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los quemó Murieron los perales Murieron los perales En las manos de una fiera Allá por los mandorrales Donde se encuentra barrera Y todavía sigue siendo Valiente león de la sierra No me importa lo que contamina No me importa lo que sigulé Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es Aunque me muera en tus brazos Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Y este es mi gusto chiquitita Y órale Beto Rafael No te agüitas primo Mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es Aunque me muera en tus brazos Topen eso, topen eso Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita yo te de seguir Seguir amando Seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita yo te de seguir los pasos A donde estés A donde estés Aunque me den de balazos Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste Me dijiste que ahí te esperara Y en recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Me acerqué y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Conversamos Conversamos Le dije su nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa Otra copa no sirve Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Es la misma que estuve esperando Es la misma que estuve esperando Cantinero 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 Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma que estuve esperando 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 Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No mas porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno gabacho Pero el no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral El recibe ordenes desde arriba Y las cumplea como de lugar Y hora de copa José López Allá en el agua bajo Sin nada tan chiapas Y no te me agüites primo Al peligro ya se acostumbró Y por eso el no le teme a nada Que en su corbe se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las vejas nevadas En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Música Estoy tan lejos de mis seres queridos Hace mucho tiempo los abandoné Solo se quedaron allá en el olvido Donde al lado de ellos viví mi niñez Música A través del tiempo Dios me dio mis hijos Y en tierras lejanas me encuentro muy bien A pesar del logro me siento vacío Mi hermoso castillo se empieza a caer Música Ahora me doy cuenta cuanto duele un hijo Demasiado tarde lo vengo a saber Solo estoy quedando negro es mi destino Con la misma vara me miden también Música 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 Aquellas palabras tiernas de mi madre Ahora las recuerdo y me hacen sufrir También los consejos que me dio mi padre Ellos me inculcaron un buen porvenir Música 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 Ahora me doy cuenta cuanto duele un hijo Demasiado tarde lo vengo a saber Estoy saboreando la miel del olvido Este es mi castigo porque mal pagué Música 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 Venía rengueando la llena Ella la carga galadeada Iba sorteando los pinos En la sierra de Chihuahua Yo no se pa donde iría En verdad yo no se nada Música 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 Se oyeron unas descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del concho Cantaba un M60 Cacareaba un R15 Y distintas metralletas Música Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató al teniente Música Y así suavecito Mi calma de México Música El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Música Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Junto con el cargamento Junto con el cargamento Y los guachos en la sierra Buscaban a Juan Sarmiento Música Quisiera aclarar el rayo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo Después se esconden el nido Música 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 Tengo una baraja Con 40 cartas Que ayuda a librarme De cualquier traición Música Traiciones que dejan Algunas ingratas Que son para el hombre De mal corazón Música Si es el rey de copas En carta primera Que anuncia parranda Con algún amor Música Si en la sota de oro Es una traicionera Que entrega sus besos Sin ver condición Música Ya sé que me dicen El enamorado Allá por el rancho Donde yo nací Música Porque yo soy hombre No soy un dejado Me gustan las hembras Palabra que sí Música Y yo le compa José Quiroz Allá en Chicago Illinois Música Música No cargo secretos De la magia negra Ni huesos de muerto Para enamorar Música Una buena suerte Es la que me cargo Que nadie en el mundo Me la da igualar Música Ahí les va muchachos En mi despedida Un grito ranchero Por vida de Dios Música No se les olvide Que todo en la vida Tiene su movida Si hay buen modelo Música 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 Entre copa y copa Se acabó mi vida Música Llorando borracho Tu perdido amor Música Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Es una traición Música Música No más por quererte Dejé yo mi casa Música Música Dejé padre y madre Por seguirte Por seguirte a ti Música Música No más por tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie Se apriada de mí Música Traigo penas en el alma Música Que no las mata rico Música En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Música Música Que adiós que así te paguen Música Con una traición igual Música Para cuando te emborrachas Ya sepas lo que es llorar Música No más no vayas a llorar Música Chiquita Música Y es para que la goce Tolentino Ascensión Música Y no te agüites primo Música Eso Música Traigo penas en el alma Música Que no las mata rico Música En cambio ella si me mata Música Entre más borracho estoy Música Música Quiera Dios que así te paguen Música Música Con una traición igual Música Música Para cuando te emborraches Ya sepas lo que es llorar Música 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 He encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad Música La mentira y la verdad Música Música He caído tantas veces Música He caído tantas veces siempre al margen del error Música Música Y he pagado con dolor Música Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Música Porque Dios me concedió Música Alguien que llamé en un sueño y no se como agradecer Música Cuando en mi se iluminó Música Música Chiquilla bonita Música Llegaste del cielo en nombre del amor Música Tu alegre sonrisa Música Me enseña en la vida el camino mejor Música Cuando iban acabando Música Mis fuerzas de ir caminando Música Me dices que vivo y que aun se llorar Música Música Chiquilla bonita Música Contigo ha nacido mi nueva razón Música No estarás solita Música Estás muy adentro de mi corazón Música Con la luz de tu mirada Música Hoy ya no me falta nada Música Chiquilla bonita siempre te de amar Música Música Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Música Porque Dios me concedió Música Alguien que llame en un sueño Música Y no se como agradecer Música Cuando en mi se iluminó Música Música Chiquilla bonita Música Llegaste del cielo en nombre del amor Música Tu alegre sonrisa Música Me enseña en la vida el camino mejor Música Cuando iban acabando Música Mis fuerzas de ir caminando Música Me dices que vivo y que aun se llorar Música Chiquilla bonita Música Contigo ha nacido mi nueva razón Música No estarás solita Música Estás muy adentro de mi corazón Música Con la luz de tu mirada Música Hoy ya no me falta nada Música Chiquilla bonita siempre te de amar Música 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 El hombre pobre se vive en las cantinas Gastando su dinero en las copas de licor Es muy conforme, nada le importa que digan Mientras anda borracho se sueña un triunfador Yo no he tenido la suerte que otros tienen Soy esclavo del rico para sobrevivir Mas sin embargo la pobreza no me hiere Me divierto vagando por allá y por aquí Me gusta el trago es por eso que ando en el vicio Bebiendo a copas llenas sin penas ni dolor Que al cabo el mundo solamente es de los ricos Para el pobre las botellas del más fuerte licor Pa' que ilusiones nos espera un sepulcro Ahora estoy con ustedes, mañana Dios sabrá Lo mismo da ser pobre que vivir con lujos Cuando la muerte llega no hay posición social Pues si las penas fueran oro en el mundo Sería el hombre más rico de la alta sociedad Pero como estas son un sentimiento oscuro No soy más que un borracho en cada esquina que va Me gusta el trago es por eso que ando en el vicio Bebiendo a copas llenas sin penas ni dolor Que al cabo el mundo solamente es de los ricos Para el pobre las botellas del más fuerte licor ¡Suscríbete! 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 Que triste es verte de frente Lidiando la suerte que a ti te tocó Tú estabas segura de sobra Que el que sufriría solo sería yo Recuerdo cuando te entregaba Todos mis cariños con sinceridad Tú a cambio desprecios me dabas Solo me pagabas con pura maldad Orgullo maldito es que tienes Solo te he llevado a la perdición Se me parte el alma al verte Sufriendo en el mundo por vida de Dios Recuerdo cuando te entregaba Todo mi cariño con sinceridad Tú a cambio desprecios me dabas Solo me pagabas con pura maldad Orgullo maldito es que tienes Solo te he llevado a la perdición Se me parte el alma al verte Sufriendo en el mundo por vida de Dios Orgullo maldito es que tienes Solo te he llevado a la perdición Se me parte el alma al verte Sufriendo en el mundo por vida de Dios Sufriendo en el mundo por vida de Dios Es una tristeza que anda destrozando Mi pecho en pedazos no más por tu amor Por unas mentiras que a ti te contaron Echaste al olvido a mi corazón Detrás de aquel árbol donde nos amamos Anoche soñé que volví a reencontrar Aquellas caricias que ayer se acabaron Pero que en un tiempo me hicieron soñar Aunque yo sé muy bien que tú ya no eres mía Te va a doler mi olvido porque no volverán A vibrar como ayer en tu piel mis caricias Te vas por un capricho a ver quien pierde más Ay, 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 chula ¿Y dónde andas, chiquitita? Las noches no duermo en ti estoy pensando Mi linda chiquita en donde estarás Tanto desconsuelo me estoy acabando Con vino y cerveza la quiero olvidar Al llegar la tarde veo aquel retrato Que me regalaste y vuelvo a recordar Aquellas sonrisas cuando me abrazabas Y mirándome a los ojos me querías besar Aunque yo sé muy bien que tú ya no eres mía Te va a doler mi olvido porque no volverán A vibrar como ayer en tu piel mis caricias Te vas por un capricho a ver quien pierde más Te vas por un capricho a ver quien pierde más Cuando la vi me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí mi amor se fue E ilumine con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aunque aún vivan Hey, tú muchacha triste Ven, dame un beso Eso Le quise hablar y me acerqué No sé por qué No sé por qué No sé por qué pero temblé al verla Cálida flor me sonrió Mas su sonrisa era como una pena Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aunque aún vivan Hey, tú muchacha triste Ven, dame un beso Eso Y esto es La Calma De México Ayer pasé por su balcón Y la esperé como la vez primera Alguien me habló y me dio una flor Y supe que no volvería a verla Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey, tú muchacha triste Ven, dame un beso Eso Oh, 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 oh Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico leyó Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias Se casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Qué lástima Me digo yo Últimas noticias Se casa y no es por amor Se casa y no es por amor Con alguien que no es por amor Con alguien que no soy yo Quiero estar contigo Quiero estar contigo siempre Quiero estar contigo así Y lograr que tú me quieras Como yo te quiero a ti Si el amor Si el amor es solo un pasatiempo Si el amor es solo un pasatiempo Que me mata Y me hiere aquí muy dentro Es verdad Puede ser Punto final No 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 me digas que tú a mí Ya no me quieres No No me pidas que te olvide Para siempre Porque sé que aunque te alejes Volverás Y te vas Como ave pasajera en mi camino Y verás Que serás tú quien regrese Pronto al nido Y sabrás que estando ausente Desearás estar en mi mente Quien te extrañe como siempre Y perdón este incidente Volverás a estar conmigo Volverás Y esto es La calma De México No 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 me digas que tú a mí Ya no me quieres No 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 me pidas que te olvide Para siempre Porque sé que aunque te alejes Volverás Volverás Y te vas Como ave pasajera en mi camino Y verás Que serás tú quien regrese Pronto al nido Y sabrás que estando ausente Desearás estar en mi mente Que te extrañe como siempre Y perdón este incidente Volverás a estar conmigo Volverás Volverás Y perdón este incidente Volverás No me pido 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 Gracias por ver el video.